Este miércoles 18 de mayo se llevará a cabo en Tecate por segundo año Vive la Feria Internacional del Libro de la Universidad Autónoma de Baja California, en la que estudiantes y público en general podrá disfrutar de presentaciones editoriales, actividades artísticas y, por supuesto, la participación de librerías nacionales, regionales y locales, así lo informó Brenda Mejía García, jefa de Oficina de la Extensión Cultural de la UABC en Tecate. Las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Teatro de la UABC y de la Galería de Arte, con la entrada gratuita, en un horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Además se contará con la exposición de stands con artesanías, entre otras cosas. Estamos muy contentos porque por segunda ocasión tenemos Vive la Feria Internacional del Libro aquí en Tecate, la UABC hace una extensión de la FIL y nos las trae a Tecate, pero este año nos vamos más en grande, este año vamos a tener la participación de varias editoriales y libreros de todo el estado, viene Gandhi, viene Librería Internacional, vienen librerías locales como Lubina, Serendipia, entre tantas otras, de todo el estado y con libros muy accesibles, precios muy accesibles, muy económicos para la comunidad en general. Todo va a ser aquí en la unidad Tecate, vamos a estar en el teatro, en la Galería Espacio Norte, en la explanada, el público va a poder acceder sin ningún problema a todo. Durante el evento se estarán desarrollando actividades dirigidas al público infantil como funciones de cuentacuentos, fomento a la lectura, talleres y se contará también con presentaciones de obras de teatro inclusivas dirigidas para público sordo y oyente, así como la puesta en escena de la tragicomedia La Bruja Maluca, la cual trabaja con personas con discapacidad visual. Traemos talleres de fomento a la lectura y también de divulgación de la ciencia en el mismo marco. Tenemos una obra de teatro a las 11 de la mañana que es dirigido para niños, para público, es para niños, pero para público sordo y oyente, trabajando la inclusión dentro de las artes, esta es una obra muy interesante que vamos a presentar en el teatro universitario y a las 3 de la tarde vamos a tener, se llama La Tragicomedia de la Bruja Maluca, teatro para ciegos. Es para público reducido, pero es una obra muy interesante que trabaja con el público que es ciego, pero también con nosotros que sí vemos, es un trabajo de hacer conciencia sobre lo que pasa y sobre cómo trabajarlo, es una obra sensorial muy interesante. Brenda Mejía informó que no se necesita ser estudiante o asistir por medio de una institución. Este miércoles vive la FIL UABC, espera con las puertas abiertas a toda la comunidad de Tecate. El objetivo de esto, destacó, es que la población se interese más en la lectura, pero también en las artes y la cultura en general. Durante el evento estarán participando dependencias como CEAR Tecate, Instituto Municipal de Arte y Cultura, así como Fundación La Puerta. Lo que buscamos es que haya una unión, que la comunidad venga, disfrute de un evento familiar, puede encontrar precios muy accesibles, tanto de libros como de productos artesanales y pues hay una participación muy grande de la comunidad, ¿no? Dentro de los talleres va a estar también con nosotros participando Fundación La Puerta, va a estar CEAR, va a estar y MACTEC, entonces tratamos también de incluir, ¿no? Que es un evento para toda la comunidad donde hacemos enlace con las otras dependencias también de arte y de cultura, ¿no? Porque creo que es por, lo hacemos por la comunidad tecatense. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.